Hola, gracias por estar por aquí. Oye, quizá alguien te haya contado ya que existe una plataforma que se llama LinkedIn y que sirve para buscar trabajo. Aunque bueno, a lo mejor tú no estás buscando trabajo y pensarás que este contenido no te sirve a ti. Por lo tanto, me gustaría preguntarte, ¿te gustaría conocer algunas de las cosas además de las que sirve LinkedIn y desde ahí tomar la decisión de si LinkedIn es o no para ti una herramienta profesional? Mi nombre es Fran Lorenzo y me dedico a procesos de reinvención profesional basándome en mi propia experiencia del cambio. Y en este vídeo me gustaría hablarte de LinkedIn como una herramienta fundamental para un proceso de reinvención profesional. Quiero contarte tres cosas que creo que son válidas si decides utilizarla como herramienta. La primera es que vas a poder conseguir una red de contactos muy extensa. LinkedIn cuenta con más de 650 millones de perfiles a nivel mundial y hoy en día tener una estrategia de networking clara es una herramienta muy poderosa. La segunda parte es que vas a ahorrar tiempo. Sí, sí, vas a ahorrar tiempo porque LinkedIn está considerada como el final de la puerta fría. Te permite llegar a perfiles que de manera física te sería prácticamente imposible. Y la tercera, y para mí quizá la más importante, es que LinkedIn es una plataforma muy potente para desarrollar tu marca personal, profesional. Algo fundamental en este momento. No sé si con esto te he convencido de que LinkedIn puede servir para ti. En cualquier caso te sugiero que en un momento que tú puedas hacerlo, navegues por la red y veas qué es lo que está haciendo tu competencia, qué es lo que están haciendo los perfiles de tu sector o quizá tus referentes. Y desde ahí veas qué es lo que hacen ellos. Quiero darte las gracias por haber llegado hasta esta parte y te voy a pedir que si no has encontrado en las que he nombrado alguna de las cosas que te motivaría para que si fuese un resultado de LinkedIn y tú estuvieses ahí, lo escribas abajo. Si te resulta interesante, no me pierdas de vista ya que he desarrollado un programa que se llama LinkedInízate, que enfocado en crear la parte técnica, como muchos otros programas, que es muy importante, el perfil, cómo interactuar, los grupos, las fotos... Está muy enfocado principalmente a la parte estratégica, a definir cuál es tu objetivo en esta red, a crear tu estrategia y unidas las dos, bueno, pues hacer una herramienta muy potente dirigida a tu objetivo. Muchas gracias, nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias!